ultimo episodio de la guia hola amigos de youtube aqui seba soloscopa en la ultima parte de esta guia de new super money flows de ese ultima parte y estamos en el 8-7 baby 8-7 vamos al ataque en el video pasado me tomé mucho para coger una maldita moneda estrella pero no importa porque todos mis esfuerzos fueron recompensados oh estoy lleno de koopas o que oh concha su madre hay una gorda por alla muerasse que me iba a matar cuidadito no me falta una moneda para la vida y esa esta aqui espera tu me puedes ayudar con esta parte no concha su madre no eso baby una vida la tengo que aplastar eso baby eso y y y y que me maten m segundo ' mamá' 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 sacrGet eso se llama máster 77 vidas canadrà antes t sic ter Felipe mulher Perfecto Ocho, ocho, baby Luego la torre y el finel Finel Nueva palabra, finel No sé cuántas palabras ya me he inventado La primera Chan, chan ¿Quiénes son estos Manes, chan, chan? Ay, no, no me digan Necesitaba un chiqui Para otra moneda Pero es que los chiquis me están invadiendo Porque a mí Me tenía que pasar La historia de los chiquis Bueno, con respecto a esta Esta sí la puedo coger Pero la concha de su madre Vamos, rompanlo Eso, gracias Ya, 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 ya Cálmense No se ramboticen Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan Chan, 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 chan My God My My God Chan, chan Me faltó una, pero... ¡Desecito el chiqui! El chiqui, el chiqui El chiqui en mis navidades Vale Iré por el chiqui Ya estoy de vuelta Con chiqui de reserva Chan, chan, chan ¡Me gano! ¡Sí, baby! Eso se llama ser máster ¡Hostia! ¡Que se me ma... ¡Pero por qué soy tan bruto! Chan, chan, chan Chan, chan Joder Joder, la hostia La gran hostia La gran hostia ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué me tenía que pasar? Chan, chan Pau, 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 pau Vamos Dañad esas cosas, por favor Dañadlas ya Chan, chan, chan Cuidado que no me vayan a matar ¡Oh! ¡Ay, en serio! ¡Solo ha faltado uno! Chan, chan ¡My God! ¡Ah! ¡Ay, en serio! ¡Por favor! ¡Solo uno más! ¡Ay, my God! ¡My God! ¡My God! ¡Ay! ¡Ay, jodeos! ¡Jodeos! 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 ¡Digan que lo han dañado! ¡Sí! Ya lo dañaron Ya lo dañaron Ya lo dañaron ¡Sí! ¡Taran, taran, 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 taran! ¡Paran, pam, pam! ¡Ay, esto es un laberinto! Vamos a ver si es por aquí Parece que sí ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Odio los laberintos! Y lo peor de todo Es que si me matan ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me encabro Me encabro, no me encabro No, chan, 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 chan Porque el checkpoint Ya está cogido Así que Y no guardo La maldita estrellita Pero ya la cogí Y no Me voy a procurar De no morirme Chan, 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 chan Pero los meteoritos Son los que Si no fuera por ellos Por aquí Es la salida ¡Súper salida! ¿Quién se hirió Para hacer esto? Bueno, necesito Que estos mueran Vamos ¡Asesinadlos! Bueno, ya va uno Falta otro A menos que este lo mate No, no No es capaz Este sí ¡Bravo! ¡Excelente puntería! Chan, 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 chan ¡Parte rocking! Después de aquí Cuidadín ¡Ay, sí! Gracias al cielo santo Que me pusieron Un musrón ahí Si no Yo ya estaría muertito ¡Ay, ay, 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 ay! Chan, chan No Jodeos 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 Todos Jodeos Jodeos Todos Jodeos 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 Todos ¡Sí! Puntería Calidad Al cien por ciento ¡Sí! Vámonos Vámonos Sin nada Eso que importa Cogí la moneda Pero eso fue La La caña Yo creí que me iban a matar La hostia Ven aquí Jodeos Jodeos Todos ustedes Jodeos 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 Todos ustedes Jodeos Existe una casa Bonus Una casita Bonus No estáis viendo Esto Si alguien está viendo esto Pues felicitaciones Mañana será su muerte Ja 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 Dos Gracias por ver el video. 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 Si brincan es porque son tontos. Concha su madre... Chantan... 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 Checkpoint... Check point Che-che-check point Check point Con una moneda estrella Me mate Que carajo ¿Por qué no morí? Ahora sí Ahora sí Oh sí Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Sean 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 salvation No ¡No! chan 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 por qué está difícil ¡Suscríbete! Oye Vida por la que perdí ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Al fin! Me viene persiguiendo Y ya no Y ya no Tirolin, party, rockin ¡Sí! Chan, 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 chan Te voy a cascar ¡Muérete! ¡Qué queso la es! Y vamos al final Eso, llévatela donde tu papá ¿Dónde la van a violar? My God Está grande Es muy grande Claro que es safe Y nos vamos al final Para terminar toda esta guía Al 100% Lozala ¡Bá, bá, 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 bá Bám! ¡Já, já, 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 chan, já, 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 jájá, já, 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 j Cáltima tay delante Treadis ¡No! ¡No! No sé ni qué decir Bueno Desde ya agradeciendo a todos los que vieron la guía Por seguirme también desde siempre En las otras guías y let's plays Que siempre para mí los finales son épicos Sigo tranquilo Si se preguntan Oye, ¿por qué no cogiste la moneda? Ya van a ver por qué Bueno, no está por aquí Pero queda más fácil coger la moneda estrella así Que cuando entras de la puerta Pero si vosotros queréis hacerlo así Pues es vuestra elección Para mí se coge más fácil así Porque las otras tienes que correr con los pinchos esos Aunque corres el riesgo de esto Pero más adelante hay más ítem Así que no me preocupo tanto Me encanta esta musiquita Y nos vamos por la plataforma que habíamos activado anteriormente Para la segunda moneda estrella Si no, nunca la cogerán Chan, 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 chan Falta una moneda estrella para completar Todas las monedas estrellas de todos los niveles Una nomás Una para completar todas Chan, chan Chan, 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 chan Eh, pasé por el Kera Apenas recuerdo que esto era un laberinto Creo que era por encima Sí ¿Y por la mitad? Claro, es que soy un master ¡Aquí está! Prepárense para contemplar Todas las monedas estrellas Recolectadas de todos los mundos Monedas al 100% Y ahora vamos contra Bowser Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, 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 chan Eso, revívelo como todo un tramposo Maldito El caldero de la muerte ¡Oh, my God! Nada me lo suponía ¡Hostia, con él también! No me jodas Y esto, morite Y vos también ¡Oh, my God! Se enfureció Vamos a cascarlo Chan, 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 chan Chan, chan, chan ¡Ay! Chan, 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 chan ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me voy a matar Jamás ¿Por qué? Porque yo soy ceo a su horóscopo Hasta la vista, buzzer Let's all ice Baby, terminamos la guía Y los malditos créditos ¿Lo puedo joder con ellos? ChatUN thought Ah Otien ¿Se oyeron? Ay, no me había dado cuenta Me están todos los niveles Ay, ¿cuál era la vida? Ah, la V Mola, mola Molan los uniditos Esto va a ser más entretenido los créditos Se no me cansa Hostia, me va a comer Ah, la monita Monedas infinitas Ah, ¿dónde hay una de esas? Monedas infinitas Ah, sí, no le voy a comer No le onda nada, ha suenado el salto El pen más cabrón del mundo Ah, cuando te conviertes de grande a chiquito Mil monedas estrella Ah Ala, te hace eso Ese Apenas va en el 5 torre Bueno, para el menos ya va más de la mitad Chan, 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 chan Oh G, G, G Es con la G G, 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 G El 5, C Una de mis favoritos Ay, iba a aprimir la H Ay, no, no hay H N La R Ah, la R son las balas Ah, la P es cuando no muere Ah, no hay P Tampoco hay P Ay, pero el gol Después de tanto uno se aburre Ah, la P Perdí El militar Oh my God ¿Por qué me suicide? Bueno, igual esas no son fotos tomadas Que cuando yo estaba jugando O sea Oh Cuando él se esconde Pues cuando este pendejito se esconde Mola, mola Todos los sonidos que le agregan Y cómo hacen para O sea, con tantas letras Lo que no he visto es una Z Yo quiero ver la Z Ah, la Y Super Mario Club No, no hay letras nuevas Oh, es muy grande Qué bueno que capturarán esa La F Ah, cuando pateo algo La J Mola Ah, ya se va a acabar Ya va aquí Cuando me hicieron la trampa Ah, va a la Z ¡Hostia! Espeed diciendo Thank you Mola Listo, ya esa es la última foto Ah, no es Esa sí Concha, su madre Esa sí No, esperen Esa es la última foto Y guata Me faltó la W Yo pues ¿Se me va a venir o qué? ¿Qué les pro con puños? Ajá, chavito Alto, alto, alto L más R más A Igual a Luigi ¡Puedo jugar con Luigi! ¡Puedo jugar con Luigi! Alto ¿Con qué letras? L O sea, la Q Más R Que sería la W Más la A Que sería La X Igual a Luigi Ándale Guardar Lo voy a probar Pero si Esta sí es la Mario Por ejemplo Dos es Ah, pero ya sé por qué Pero R O sea L Sí Tengo a Luigi My God Tengo a Luigi Oh Una casa nueva Vamos a probarla Está infinita Ya todas las casas son infinitas My God Las voy a comprar Chan, chan, chan Claro que las voy a comprar Esta también Esta también Bueno Chaito Ah, es que lo cambias aquí Bueno, voy a Como les dije Que al final iba a desbloquear No, pero no te metas Ay, pero ¿Cómo hablar con Luigi? Me encanta Luigi Pues para mí es mejor Luigi Vale A desbloquear ¿Cómo ven aquí? Parece complir Entonces ya debe de aparecer complir Y si no, pues Chan, chan, chan Bueno Aquí me falta Por desbloquear esto Tengo que desbloquearlo Todo Como ven Ya las casas son infinitas Me puedo meter en ellas Cuanto quiera Bueno Que esto se hará Un poco largo Pero Igual Ya con todo este final No, pero no ¿Por qué me metió ahí? Return to the map Vale El mundo 2 Ah, ya había desbloqueado esta Esta no Me faltan por desbloquear 3 Me faltan por desbloquear 3 Esta la de vida Si no sé cuál más Chan, chan No, pero ¿Por qué se prevene Todos los niveles? Return to the map Vale Vale Ah Bien Perfecto Al menos en algunos mundos Ya había desbloqueado algunas Vale Me quedan 85 Se supone que debo llegar hasta 20 En 20 En 20 se me tienen que agotar Pues Tengo que quedar con 20 Al desbloquearlos Todos Bueno Aquí nada más Tengo que desbloquear Este Y abajito Uno Perfecto Recorriendo los mundos Bueno Los cañones Bueno Aunque el video Me quedará bastante largo Lo de los cañones Lo hago aparte Lo hago en el video extra Donde ¡No! Luigi Return to the map Vale Al mundo 4 ¿Qué de esta me faltan? Todas Aquí no desbloqueé nada Yo miro Si algo Recortó Toda esta parte No lo sé Puede que sí Puede que no Si es que el video Va a quedar bastante largo Aunque bueno Por 5 minutos Extra No creo que Importe A menos que el video Quede muy largo Si queda muy largo Esta parte De mejor dicho Ni existirá Y si sí existe Pues felicidades Lo están viendo Vale Una más Perfecto Mundo 5 De aquí Que me falta Ah sí Ya recuerdo Aquí abajo Me falta Nada más Una Ah no Me faltan Dos Me falta Me falta Me falta La de aquí Vale Me quedan 45 O sea Todavía puedo Gastar 25 Yo creo que Si me Alcanza Porque aquí Nada más Tengo que Desbloquear Dos cosas Entonces me Quedaría Con 35 Todavía me Faltarían 15 O sea 3 Desbloqueadas Si alcanza Ay no sé Por qué Le hundí Guarda Esta ya La habíamos Desbloqueado Falta Es esta Mundo 7 Me falta Esta Y la otra Y una Del mundo 8 Y Ya terminaríamos Desbloquear Todo Adiós Carteles Y al Mundo 8 Si Entonces dice Complid Vale Solo me Falta Por desbloquear Esta Listo Lo desbloqueamos Y Listo Nos Podemos Ir al Mundo 1 A ver Si ya Salió La que El cartelito Que faltaba Y así Ya Completaríamos El juego Al 100% Aunque No sé Si es porque No he hecho Los cañones Ah ya Salió Listo Gastamos Todas las monedas Estrellas Todo está Completo Bueno Los cañones Faltan Pero Ahí va a decir All Spend O sea Ya las cogimos Todas Claro Que guardar Y bueno Hasta aquí Llega el video De hoy Y la guía El video extra Pues lo haré extra No es de la guía Así que bueno Ojalá les haya gustado Esta guía Comenten Suscríbanse Dale a like Por toda la serie Y bueno Hasta otra guía Chao Chau